Continúan los preparativos aquí en la zona centro. Mientras tanto, sobre la avenida Pino Suárez, a la altura de la calle República de Uruguay, aguarda el agrupamiento de caballería que participará en este desfile cívico-militar y quienes, junto con sus jinetes, estarán participando en dicho desfile. Ya están utilizando arterias aledañas como 20 de noviembre, República de Uruguay y la propia avenida Pino Suárez. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.